Desde Cumaná, Estado Sucre, Irán Gaviria, presidente del partido Puente, aseguró que la única forma de cambiar la situación que afronta el país es a través del diálogo. Gaviria precisó que el país necesita una mejor conducción para solventar los problemas de escasez, inseguridad y colapso de los servicios públicos. Y frente a esta situación del país, nosotros, desde Puente, levantamos nuevamente las banderas del cambio. El país necesita una nueva conducción de los asuntos públicos, con gente conocedora de la realidad nacional, que tenga confianza, que tenga autoridad, que tenga credibilidad y que se inicie un proceso de diálogo, de reconciliación y reconstrucción nacional.